Rechiflago en mi tristeza Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio juego de remenches cuando vos pobres percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta Los morlacos de ese otario los tiras a la marchanda Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Te han entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Los favores recibidos creo haberse los pagado Y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés y se la cargas Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer El bacán que te acamala tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas con camillos milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado muere viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordarte de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Pa' ayudarte en lo que pueda Princesita rubia de marfil Dueña de mis sueños juveniles La que pregonando flores un día de abril Recuerdo por la calle de París Una rosa, rosa, rosa para usted Rosa como el ansia de querer Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión Y sigue la princesa su pegó Un cariño y un clavel para enojar, para el querer El clavel es de ilusión Mi corazón rojo pulso Ay, la tarde va muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo él sabe lo que queda Ay, la tarde va muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo él clave Lo que quedó Y el pregón me va siguiendo Y el pregón me va siguiendo Y el pregón me va siguiendo El mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos Valores y dobles Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No haya plaza Aunque va a haber Ni escalafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero, rey de bar Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con Toscanini Y va en Carbasa y Napoleón Tom Bosco y la Miñón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera Que allá en el horno Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura No se iría como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata Que el que cura No está fuera de la ley